Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Afición de Santos pide la salida de Eduardo Fentanes tras goleada sufrida ante Toluca. El trabajo de Eduardo Fentanes con Santos Laguna corre peligro luego de la derrota por 5-0 ante los Diablos Rojos del Toluca y tras la goleada, el estadio entero corrió y pidió su salida del equipo, luego 5 partidos sin ganar. Tras el repaso de fútbol que le dio Nacho Ambriz, la afición de Santos Laguna quiere verlo fuera del equipo, pues no gana desde la jornada 3 ante Mazatlán. Santos ha conseguido 1.9 puntos en el clausura 2023, producto de 3 derrotas, 3 empates y solo 2 victorias en 8 partidos. Por este motivo, Santos podría despedir al entrenador mexicano, quien se quedó como interino tras el despido de Pedro Caixina en el clausura 2022. No era la primera vez que los aficionados se pronunciaban en contra del entrenador. Al término del primer tiempo, cuando los guerreros perdían 0-2, los fans abuchearon e incluso pidieron a Fentanes que realizara cambios para evitar una goleada en casa, la cual terminó sucediendo. Santos entró en una crisis de resultados en el clausura 2023 al sumar su quinto partido consecutivo sin ganar. La última vez que sumó de 3 puntos fue el pasado 20 de enero en su visita a Mazatlán donde triunfaron 1-2. Por otro lado, Eduardo Fentanes les respondió a los aficionados que piden su salida de Santos Laguna. Previo a la conferencia de prensa posterior al partido, Fentanes solicitó un momento para enviar un mensaje a los aficionados, aunque aclaró que no debía ser considerado como un pretexto. Es un resultado verbonzoso. Asumo responsabilidad absoluta, como ha sido siempre. Los jugadores se dedican a trabajar y prepararse. Nosotros como cuerpo técnico tomamos las decisiones que nos parecen adecuadas y que, en este partido, evidentemente no han salido. Estamos aquí para ponerle el pecho a las balas y para trabajar juntos con el objetivo de salir de este mal momento que ya se convirtió. Entendemos perfectamente a la afición, que tiene todo el derecho de manifestarse. Les ofrecemos una disculpa y simplemente queda la intención de trabajar para remediar esta situación, destacó. Cuestionado sobre si la goleada recibida podría ser considerada un accidente, además de la manera adecuada de salir del bache, el estratega Santista señaló, No me gustaría llamarle accidente. Le llamaría consecuencia de la mala marca que hemos hecho en los dos últimos partidos. La manera en que debemos salir de esto es salir al siguiente partido con otra actitud. Devolver un resultado favorable que le devuelva la confianza a los jugadores y a la afición. Una ventaja del fútbol es que llega rápido la oportunidad de revancha. Aceptó Fentanes que su equipo está inmerso en una crisis. Cinco partidos sin poder ganar te ponen en una especie de crisis. Pero lo cierto es que cada partido es diferente. Cada partido no ganado tiene sus por qué. Han sido desatenciones en táctica fija, poca atención. Cada resultado tiene sus propias razones. Aunque en este partido sí ha sido muy notorio. Hemos dado una cara que nunca habíamos dado y que no queríamos mostrar. Vamos a trabajar fuerte, con convicción total y valentía para sacar esto adelante. Finalmente, realizó su análisis del encuentro en el que lamentó la pérdida de ánimo de su equipo, conforme iban recibiendo los goles. Los dos arranques de ambos tiempos no son malos. Incluso tuvimos oportunidades de convertir. Diego estaba construyendo por derecha. Pateamos a gol y presionamos por las bandas. Toluca es un equipo que además de ser muy bien dirigido, tiene muy claro su sistema de alta posesión del balón. Lo que le funcionó y nos paseó el balón. Nos costó mucho por la desmotivación de no marcar goles y de que nos estuvieran marcando.